¿Qué fue, qué fue, azúquita pa'l café? Pero que qué, que qué, qué fue, qué fue, azúquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, qué mucha hay para escoger. Y a mí no me importa igual, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamantes que comparen con su amor. Ahí se brinda el más valiente, el más lindo y el mejor. Pero que qué, 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 qué fue, qué fue, el madrido y el menor. Pero que qué, 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 qué fue, qué fue, el madrido y el menor. De la coquilla de Adán Polla, hizo Dios a la mujer. Y le regaló a los hombres, un huesito pa' roer. Y esa rosa usted en el frío, le animase a una mujer. Que buena la cima lo es.